Muy buenas noches, Diana y Tony. Claro, aquí estamos para dar este conteo del que habíamos hablado, que es de tipo semanal. Yo estoy haciendo un acumulado de tipo semanal en esta gráfica y voy a comenzar como planteando el comportamiento que hemos tenido en la primera gráfica. En una semana, en los últimos siete días, al 19 de mayo, dijéramos, al 19 de mayo porque ya pasó un día más, al 19 de mayo teníamos un incremento de 537 casos. Sumados a los que teníamos ya precisamente la semana anterior. Pero aquí hay una cosa positiva que ver en esto. Si ustedes ven en la gráfica los incrementos en las últimas tres semanas, en la semana anterior, esta que terminó el 19, fueron de 133 nuevos casos. Y en la semana anterior habían sido 148. Por lo tanto, en esta semana que terminó el 19, en esos siete días, tenemos una disminución de 15 casos. Si esto se mantiene, ¿verdad?, para esta semana en la que estamos, o sea, para el 26, estaríamos esperando tener tal vez alrededor de los 670. Eso nos daría un aproximado de unos 2.240 en total de casos de contaminación que tendríamos. Así es que va creciendo indiscutiblemente la curva. Ojalá que esta desaceleración pequeña que se tuvo esta semana, siempre con crecimiento, pudiera mantenerse. Es decir, una desaceleración mucho más grande. Pero si no, indiscutiblemente siempre seguimos creciendo como tal. Tenemos también otra gráfica en la cual nosotros vemos el comportamiento que ha habido en relación a los países de Centroamérica. Y aquí hay dos indicadores que nos interesa medir. El número de recuperados que hacemos precisamente y el número de fallecidos en Centroamérica. Y si ustedes ven en la gráfica, Costa Rica ha recuperado el 65.4% de los contagiados y se ha quedado en 882, ha pasado a ser el menor de Centroamérica. Y le sigue Panamá, que aunque tiene una cantidad de casos grande, también tiene un 62.6% de recuperados. Y en términos de fallecidos, sigue siendo Costa Rica, quien tiene el menor número de fallecidos, el sistema de salud más sólido, diría yo. Inmediatamente después sigue Guatemala y El Salvador. Estamos, dijéramos juntos, 1.9, 2%, ¿verdad? Más o menos igual. Nicaragua no aparecen datos porque ya ahora los datos de Nicaragua ya no aparecen en los conteos globales que se están haciendo a nivel de Google y a nivel de la Organización Mundial de Salud. A continuación, presento unas gráficas para que podamos tener una visión de lo que ha sido el comportamiento en los últimos 60 días en Centroamérica. Vean ustedes el comportamiento de Panamá, que es un crecimiento muy fuerte, pero ahora dijéramos que ya están suavizando la curva en Panamá. Más o menos la están estabilizando. Costa Rica, vean la curva de Costa Rica, creció, y Costa Rica ahora está al mínimo, indiscutiblemente. Y Honduras, Guatemala y El Salvador, estamos en un momento de crecimiento, ¿verdad? Esa es la situación que tenemos en El Salvador, Guatemala y Honduras. Somos tres países y juntos los tres países cercanos, ¿verdad? Colindantes, con un crecimiento realmente muy sensible. Y podemos comparar esto con una gráfica que es una gráfica a nivel mundial para que tengamos la idea, ya que precisamente se hicieron comparaciones desde el inicio qué pasaba con el COVID a nivel mundial, veamos que en China es donde realmente estos tuvieron crecimiento acelerado, pero bajaron totalmente. Quiero decirles que en China están recuperando arriba del 94% de los pacientes infectados han sido recuperados en China. Y en Estados Unidos, que lleva el mayor número, pero ya entró a una etapa en estos últimos 60 días, realmente que le están dando resultado a algunas medidas, porque le han logrado estabilizar la curva. Ustedes ven que ya va tendiendo a la baja en Estados Unidos. España, Italia, ¿verdad? También han tendido ya un crecimiento acelerado, pero de ahí se vino un decrecimiento fuerte. Están muy bien a la baja. Brasil está comportándose. Nosotros estamos comportándonos muy cercanos a la forma de Brasil. Claro que no cuantitativamente, no en el número, pero porcentualmente y relativamente, sí de esta manera. Y por último, a nivel mundial, quiero decirles que a nivel mundial, ahorita la curva está estabilizada a nivel mundial. Entonces, en el país tenemos que hacer un esfuerzo tremendo realmente para tratar de que se desacelere realmente este crecimiento que tenemos, estabilizar la curva y después comenzar a bajarla. Esas son las etapas que tendríamos que pasar realmente de acuerdo a estas estadísticas mundiales y a las estadísticas de Centroamérica y las nuestras. Esa es la situación actual. Ingeniero, curiosamente hoy el sitio no registra, el sitio COVID-19.gov.sb, no registra nuevos casos, pero sí cuatro personas recuperadas. Estamos a punto, como va todo, de entrar a una nueva cuarentena y se está hablando ya del 6 de junio. Según las tendencias que usted está viendo, son necesarios estos próximos 15 días de cuarentena estricta y ¿cuál será el escenario al 5 o 6 de junio? Indiscutiblemente que es necesaria la cuarentena, ¿verdad? Eso no es discutible. Todos los sectores aún, los que están discutiendo oposiciones, decretos, etcétera, están de acuerdo con la cuarentena necesaria. Pero debemos de tener en cuenta ahora que como ya el virus es comunitario, la parte de la familia juega un papel fundamental y las casas, las comunidades como tal. Es decir, identificar ahí, tienen un trabajo los epidemiólogos, los infectólogos y los de salud comunitaria, para poder ir identificando estos casos y poderlos ir controlando. En Costa Rica tuvieron éxito con lo de la salud comunitaria precisamente y lograron, por eso, esa curva de Costa Rica tan bajo. Ahora ya en Costa Rica han comenzado a hacer turismo nuevamente, otra vez en Costa Rica, ¿verdad? Ojalá que les vaya bien, que no tengan mayores problemas y ojalá que a nosotros también nos funcione bien esta cuarentena. Usted destacaba en uno de los cuadros, ingeniero, la cantidad de recuperados que están teniendo países como, por ejemplo, Costa Rica y Panamá, que su porcentaje de mortalidad es bien bajo. Ha aumentado considerablemente, decía, esta curva de los recuperados. ¿De qué depende? ¿Es porque comenzaron a hacer las cosas antes? ¿Son los tratamientos médicos? ¿De qué depende? El recuperado depende fundamentalmente del tratamiento y del sistema de salud que se tenga precisamente. porque ya entró, dijéramos, una situación donde está siendo un paciente que lo ha absorbido el sistema de salud, ya sea en un lugar, en un hospital, en un lugar adecuado o en sus casas también, ¿verdad? Aislándolo. Porque hay personas que pueden ir a un hospital particular, podrían ir, otros podrían hacerlo en sus casas si su número de familia es pequeña, pero si tienen un número de familia grande casi es imposible lograr las medidas de aislamiento, ¿verdad? Para poderlo detener. Entonces, ahí sí tendría que ir a otros centros que son los que el gobierno mantiene. Entonces, se debe dar una mezcla y aquí viene precisamente el concepto que decía la vez pasada, la competencia es fundamental. Cooperar. El órgano legislativo, el ejecutivo, el judicial, los empresarios, los docentes, todos debemos de cooperar, ¿para qué? Para ganarle, para ganarle al COVID. Competencia, competir para ganarle al COVID. Pero la colaboración debe ser de todos. Bueno, Dios lo oiga, ingeniero, porque la situación está complicada. Exacto, no es nada fácil. No es precisamente ese el ambiente que priva en el país. Muchas gracias por presentarnos esta perspectiva, ingeniero. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un gusto, buenas noches.